Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. No se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Yo, el que dice yo ahora, mirando hacia afuera de la ventana de mi casa. Pero el que mira hacia afuera, es en verdad el mí aparecido en el tiempo. El que dice yo ahora, es el que sobrevive al paso del tiempo. El mí ha sufrido los embates de la existencia. Hay felicidades, pero también dolores y cicatrices. ¿Qué mira mi yo de ese tiempo cuando mira hacia afuera? Pero no mira algo, contempla. Contempla el interior que acontece afuera. El yo de ahora, contempla al mí de ese tiempo y recuerda. Recuerda. El mí quiere escapar hacia el interior. El mí de ese tiempo, contempla la unidad. Contempla la unidad y quiere unirse a la unidad. Unirse. Porque hay lo que está desunido y desea imperiosamente unirse. El yo recuerda al mí que contempla. El mí sigue contemplando. Y el yo que recuerda, que recuerda, también contempla. Y piensa. Y piensa. Pienso ahora en las cosas pasadas. Pienso ahora en las cosas perdidas. Pienso también en las cosas halladas. Una campanilla de bronce con la figura de un cartero antiguo, hallada por casualidad a los nueve años. Hundí mi mano en un chorro de agua que brotaba por la vereda. Una cañería rota. Mi mano se encontró con la campanilla. El cartero. Una carta. Una carta. La carta. Pienso ahora en las cosas que vuelven. Vuelve una carta. Una carta vuelve. Una carta. Es un recado para Chile. Hubo lo que no debió. Hubo. Pero no debió. Hubo un recado para Chile. Un recado hubo para Chile. Interrumpido. Interrumpido. Un recado. Un recado muerto. Un recado sepultado. No, no. No, no. Los recados no mueren. Los recados no se sepultan. Pienso ahora en las cosas sepultadas. Pienso ahora en las cosas sepultadas. La campanilla. El cartero. La carta. Pienso ahora en las cosas que vuelven. Vuelve una carta. Una carta vuelve. Los recados vuelven. Pienso ahora en las cosas que vuelven. Pienso en el objeto secretamente guardado. Pienso en lo que sepulté. Hubo imanes. Brújulas. Piedritas. Cajitas de latón. Puntas de flechas. Sepultadas como frémoras. Pienso en lo que debimos sepultar. La campanilla. El cartero. La carta. El recado. El vacío. La charte. La carta. El vacío. El recado vuelve, el recado llegó, el recado está aquí. Ha llegado Carta para Chile, que es la carta que vive hoy. Hubo una campanilla de bronce por la figura de un cartero que sepulté como ofrenda en mi memoria. No, la memoria reconquistada es la ofrenda, es la ofrenda, es lo que se ofrece. La memoria que se ofrece trae una carta. Hay una carta para Chile, una carta hay para Chile, para Chile una carta, una carta con un recado. Hay un mail con un recado para Chile, para Chile y cuarenta medidas y otras más. Sí, muchas más. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.